Hola, me llamo Leonardo Silva y soy pintor. Empecé a pintar hace como 6 años. Empecé por un taller del artista Ariel González acá en Maipo. Estuve 2 años en el taller. Ahí nació la curiosidad y el amor por el arte. Yo dibujé desde chico. Siempre me gustó el dibujo, pero nunca tuve un acercamiento con la pintura en sí, hasta que entré al taller. Ahí me enganché y seguí pintando. La pintura, el arte en sí, hace que todas las cosas se unifiquen. No podría vivir sin la pintura, digamos. La técnica siempre es variada. O sea, a mí me gusta pintar al óleo. Pero he experimentado con la acuarela, con la tiza, con el carboncillo, con muchas cosas. Y también en el formato, tanto como la tela, como el cartón, el papel. Se pueden mezclar entre sí. A mí no me gusta encasillar al artista en un estilo como surrealista, abstracto o paisajista. No me gusta. ¿Por qué? Porque uno crea un estilo propio de arte, un estilo personal. Crea un lenguaje propio. Lo que podría decir acerca de eso es que me acercaría más al surrealismo, a la abstracción en sí. Y bueno, y la expresividad que está en todo. Mi pintura es muy universal, es muy cósmica. Toma elementos astrológicos como los planetas, las estrellas y todo eso. Esta plaza siempre me ha gustado y me ha llamado la atención por los contrastes que se crean entre el cielo y los árboles, la hoja, todo eso. Este último tiempo yo me he dedicado a estudiar los árboles de acá, de Maipo específicamente. Me llaman mucho la atención y me provocan ciertas cosas. Bueno, ya antes estaban las torres de la iglesia que lo hacía más poético todavía. Pero aquí este es un lugar que quizás la gente no lo percibe muy bien o quizás lo pasa por alto, pero tiene mucha historia y tiene mucha poesía. Bueno, dejo la invitación abierta a todas las personas que están interesadas en el arte, en la pintura o en la danza, en la música y en general todo. El arte es una cosa que los seres humanos necesitamos. Sin el arte nosotros no seríamos nada y tampoco nos permitirían que afloraran las emociones como de repente nos provocan. Así que si esa persona que quizás tuvo la oportunidad de entrar a un taller o a una clase y quizás no se la dio, que vaya. Que entre, que vaya a las exposiciones, que vaya al centro cultural, que vayan a todas las cosas que se están haciendo. Acá hay mucha gente que está trabajando en el arte, en la música, en la pintura, en la danza, en el teatro. Hay cosas que se están haciendo y hay cosas muy profundas de las que se están hablando y transmitiendo. Así que vayan, no se van a arrepentir. ¡Suscríbete al canal!